Se llama Tu Mirada para ustedes, suena así Tristeza y soñar, porque amiga querida, consigues inquietarme, ¿por qué vengues de enojos si te hablo de amistad? ¿Acaso ya en el fondo de mi corazón duero has guardado para mí un poquito de tu amor? Entiendo tu mirada, que no puedo explicarte, cuando miro en tus ojos, en tu esposa y soledad, porque amiga querida, consigues inquietarme, ¿por qué vengues de enojos si te hablo de amistad? ¿Acaso ya en el fondo de mi corazón duero has guardado para mí un poquito de tu amor?